Oye, bueno, escúchame, escúchame, escúchame. Competencia. Oye, hay una competencia atrás, brava, te advierto, bueno, pues. Bueno, te voy a contar la última en la chispita. Uy, se ha metido a la quiromancia. A la cartomancia. Y cuando no se baña, apesta rancia. Bueno, estaba ensayando en las cortas, viendo que llega un cliente, y el primer cliente que llega, la pirula. Bueno, de repente, tome asiento y se agarra. Por si acaso, la consulta vale 500 dólares. Y solamente tienes el derecho de hacer tres preguntas. ¿Cuánto? 500 dólares. Sí. ¿Y no puede ser menos? ¡No! Y te advierto, apúrate porque te falta una pregunta. No le dios a ti, o qué ratero. Escucha, escucha, escucha. Se muere el agente 007, Jace Bond. ¿Jace Bond? Sí, después de Fri. ¿Ya? ¿A su culpa? No, me tira, cabrón. ¡Llega al cielo! San Peter lo recibe. ¡Eso! ¡Qué convención! ¡Fue tú bien, usted muy, buen muchacho! Le dice, así que tú eres Jace Bond. Sí, ahora demuéstrame que eres el mejor agente secreto del mundo. Fácil, le dice, ¿ves esa mancha de hombre que hay ahí? Ahorita voy y te saco a Dan. Así que se mete a los 10 segundos, ¡Brum! A Dan. Uy, ¿y cómo sabes qué les dan? Porque es el único que no tiene ombligo. ¿Y también, pues? ¡Claro! ¡Espérame un ratito, le dice San Peter! ¡Espérame un ratito! Va y lo faja a todos. A todito lo faja. Ahora, anda, sácame a Dan. A él no lo fajaron. A todito, a todito. Va y a los 10 segundos, ¡Brum! ¡A Dan! Uy, ¿y cómo sabes qué es a Dan? Porque es al único que le falta una costilla. ¡Espérame un ratito! A todos le pone chaleco antibalas. A todito, ¡Brum! A todito, a todito. O sea, ya no mirá, ahora sácame a Dan. Así que entra, se tiene un grito ahí, ¡ay! ¡Brum! Lo saca a Dan. ¿Y cómo sabes qué es a Dan? Porque entré, le menté la madre a todos y este fue el único que no piteó. ¡Brum! 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 Yo sabía, es decir, eres horroroso. Bueno, mantequillo. Me hace emocionado hasta el día. No mantequillo. La última, compadre, había un gago. Uy, ¿sá cómo le han puesto? Este es el último dato de Corrala. A los dos, ¿sá cómo le han puesto? ¿Cómo le dicen? Peluqueros. ¿Por qué? Porque viven de las cabezas. Yo no he chido, por si acaso. ¿Sabes que yo tiro los dedos rápidos más? Está con roces. Chiclayo, chiclayo, chiclayo. Lavadora, por favor, tranquilo. ¿Por qué le dicen lavadora? ¿Ah? Lavadora, ¿por qué? Le encanta la espuma. Oye, escucha, pues. Había un gago, un gago de esto, ñaja ñaja, que paraba saltando a la chamba. Así que un día se levanta, tarzán, un poco tarde. ¿Qué? 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 ¿Qué salón con mi madre? Ya volvía a llegar tarde. ¿Qué? ¿Qué? Agarra su carro, llega y le tira a boca, pues, el gerente. Oiga, le dice, ya es el colmo. Usted todos los días llega tarde. ¿Qué es esto? Mire, ¿qué hora es? Disculpe, pero usted sabe que el tráfico, el tráfico, el barajo, el tráfico, qué tráfico ni nada. Por ejemplo, mire, ayer ha faltado usted. ¿Cómo es posible? ¿Por qué ha faltado usted ayer? Ah, le dice, ¿sabe por qué falté ayer? Porque, mire, se me rompió el espejo del baño. ¿Se le rompió el espejo del baño? Sí. ¿Y qué tiene que ver el espejo del baño con que no haya venido usted ayer? No, este, levanté. Cuando me iba a sentar y vi que no estaba, dije, ya me fui a trabajar y me volví a acostar. Bueno, sé que he venido, pero rojo. ¿Qué pasa? ¿Oye, no tiene nueces para estas ardillitas? ¿Cómo estás, hermanito? Hola, sobrino. Primo, ¿cómo estás? Otra vez presente acá, me da gusto. ¿Tú no sabes la última chapa que le han puesto aquí a mi... A mi niño? ¿Cómo? Mundo. ¿Mundo por qué? Porque el mundo es chico. Mira, mira quién lo dice. ¡Abrudo! ¿Cuánto falta el pitito? Ando tomando hasta el amanecer. Ando tomando por enamorado. Y me engañando. Esa es mi chatita. Y me está llorando como otro chatito. No, 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 no. No, 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 no. O sea, ahora gámame una cervecita para mi garganta. ¿Cuál es times Editor. Uy, sí. Hola, ¿quién es Ronaldinho? Es él. Ah, así que tú eres Ronaldinho. ¿Quién es Ronaldinho? ¡El él! ¡Ay, qué lindo! ¿Quién es Ronaldinho? Así que tú eres Ronaldinho. Ah, no, ¿quién le hicieron? Pulpen, ¿quién es Ronaldinho? ¡Romántelo! Ronaldinho soy yo. Así que tú eres el que te haces pasar por el jugador Ronaldinho para que te den un besito, ¿no? ¿Por qué me mentí, hermano? ¡Está bien, está bien! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, ahí se escapan los ratos! ¡Pon la trampa! ¡Pon la trampa! ¡Por viva! Así es. ¿Para qué te haces pasar, Chasto? ¿Está bien que te gusta el ron, Ronaldinho, pero no es para tal... No, no, no. No te pases, pues, Chasto. Menos mal que te sartén. Este chiste, yo soy de serpiente. Este es bueno, este es bueno. Escucha. Estaban los siete enanitos. ¿No? Mira, nada. Vamos a ganarnos con Blancanieve, dice. Están desesperados, así que se van. Y justo están viendo por la ventana ahí. Los siete en fila, todos los enanos ahí. Ahí está Blancanieve, dice. Ahí está. A ver, ya. Te avisa, ¿cómo está? Se está acostando. Se está acostando, se está acostando, se está acostando, se está acostando hasta Lul. Está mirando ahí. Se está sacando la blusa, se está sacando la blusa, se está sacando la blusa, se está sacando la blusa hasta Lul. Se está sacando la falda, se está sacando la falda hasta Lul. Se está sacando el sostén, se está sacando el sostén, se está sacando el sostén. Se está sacando el calzón, se está sacando el calzón, se está sacando... Se está parando. A mí también, a mí también, a mí también, a mí también. Oye, qué imbécil, qué imbécil, qué imbécil, qué imbécil eres. ¿Dónde está el chiste? Se está parando. ¿Qué? El doble sentido, pues. ¿Qué puede sentido? O sea, no es lo que él dice, pero lo está diciendo, ¿no? Oye, escuchando un cambio de palabra, chato. ¿A quién lo he dicho? No, en el chiste hiciste dos tiempos. A doscientos. Un cada uno de cuarenta y cinco minutos. Es que se debe entender, no es... O sea, que siempre por acá y que sale por acá dos canales. Trabaja la imaginación. Anda ya. Chau, carantón. Oh, peluquero. Oh, los peluqueros se van. ¿Qué peluquero? ¿Por qué peluquero? Viven de las cabezas. Señor. ¿Qué? Las tacuen. Oye, dime, hincha, ¿de qué equipo eres en realidad? Ah, yo soy del equipo que aguanta el frío. ¿Así que equipo es ese? El equipo... ¿Poncho? ¡Qué bueno! Cuando el niño tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón